A esta hora autoridades del gobierno bolivariano siguen homenajeando al guitarrista Alirio Díaz. Vamos a ver lo que se vive desde la Casa Amarilla de Caracas. Y numerales 1 y 2 del artículo 236. Nosotros continuamos en la cancillería donde se está realizando el homenaje al maestro Alirio Díaz. En este momento se está realizando, se está imponiendo la orden post-morte en libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase espada. Allí pueden observar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, y al vicepresidente para el Área Social, Jorge Arreaza. En este momento ellos realizan la guardia de honor ante el féretro del ilustre maestro Alirio Díaz, quien siempre enalteció el nombre de Venezuela con su trabajo y su exposición de la música venezolana ante el mundo. Se destacó como guitarrista clásico en el mundo, llevando a través de su guitarra la cultura popular de nuestra patria, convirtiéndose así en eminente figura del mundo musical, considerando que la República Bolivariana de Venezuela siente admiración y respeto por su destacada trayectoria como maestro universal de la guitarra clásica, recorriendo el mundo de Iván. El día de mañana, luego, será trasladado hasta su tierra natal en el Estado Lara, donde será sembrado el maestro Alirio Díaz. Él falleció el pasado 5 de julio del presente año, a sus 92 años de edad. Se confiere la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase de espada. Punto al vicepresidente para la red social, al ministro Freddy Ñañez, también se encuentran los hijos del guitarrista Alirio Díaz. El que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra. Simón Bolívar. Dado en Caracas a los 12 días del mes de julio del 2016, año 206 de la independencia, 157 de la federación y 17 de la revolución bolivariana. En este momento se puede observar la orden post-mortem que se le impuso al maestro Alirio Díaz. Orden Libertadores y Libertadoras de la República Bolivariana de Venezuela en su primera clase de espada. Palabras de la ciudadana María Isabel Díaz, hija del maestro Alirio Díaz. La hija del maestro Alirio Díaz, presionamos las palabras. Adelante. María Isabel Díaz. No sé por dónde comenzar realmente. No hemos preparado un discurso como tal. Simplemente nuestras palabras de agradecimiento sincero, profundo a todo el gobierno bolivariano porque realmente ha sido motor para la repatriación de las almas de mi padre que está hoy con nosotros. Desde el primer momento ha habido una acción eficiente, permanente, constante para que hoy pudiese estar el maestro con nosotros y volver a su tierra natal. Eso para nosotros es motivo de gratitud y hay que decirlo. Por otra parte, agradezco muchísimo las manifestaciones de afecto, de solidaridad, de orgullo que manifiesta el pueblo de Venezuela. Sabemos que va a ser un periplo largo. Es como si mi padre, que a lo largo del tiempo ha estado viajando por todos los cinco continentes, se enorgullecía mi madre cuando decía, el maestro ha dado la vuelta al mundo cinco veces por los cinco continentes y todavía sigue, 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 ¿no? Porque mañana pues llegaremos a Carora, su tierra natal, donde va a ser sepultado. Los músicos también han sido muy solidarios en esta ocasión, manifestando su apoyo, su presencia permanente. Y en nombre de la familia, del maestro, de mis hermanos, mis hermanas que están en Italia, que no han podido viajar con nosotros, de sus nietos, les damos las gracias. Hay algunas palabras que me gustaría que desde el corazón, su nieta Isabel Cecilia, mi hija, quisiera pronunciar en esta ocasión. En este momento procede la nieta del maestro Alirio Díaz a dar unas palabras ante este merecido homenaje que le realiza el pueblo venezolano al maestro Alirio Díaz. Viniendo de Mérida, escribí estas palabras porque estoy residiendo allá. Se me acaba de apagar el teléfono, les ruego un instante. Instante. Como mencionaba hace minutos también, Para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Cecilia, me llamo Cecilia, en honor al maestro. Mi hijo se llama Simona Lirio, en honor al maestro. Un momento, por favor. Pues no me extraña que un alma libre haya partido un 5 de julio, día de nuestra merecida independencia, cuando el maestro tuvo que deslastrarse de tantas cosas para llegar a donde llegó. Esa mañana, del madrugonazo definitivo, cuando dejó su aldea para hacer su camino, viajó con la mejor maleta, con su corazón, llena de aquello único indispensable. Sus memorias, sus recuerdos, sus sueños, sus promesas y las ganas, que fueron transformándose en determinación, disciplina y un gusto por el perfeccionamiento. Muchos me preguntan por qué no estudié música con un abuelo así. Yo respondo, ¿para qué? Si él ya había nacido para eso. Ahora me arrepiento. Un abuelo así, sin embargo, no me enseñó a ser músico. Me enseñó a amar lo que se hace, a confiar en nuestros propósitos, e irlos puliendo, siempre siguiendo los pálpitos que nos llevan a hacer las cosas con pasión. Un abuelo así me enseñó que un instrumento es cualquier cosa que te haga vibrar alto. En su caso, tuvo la guitarra como mensajera, una guitarra que resuena en nuestra vida, una guitarra viajera y un corazón telúrico que volvió a su tierra viajando aún después de su muerte. Algunas personas podrán hablar del maestro desde el academicismo, la música, las artes, pero todos podemos hablar desde la admiración, desde el poder que tiene la música para sensibilizar. A fin de cuentas, ese fue el comienzo, una tuna que floreció en el desierto candelareño para transmitir su pasión depurada y refinada por los años y los mundos recorridos, de a pie hasta el cielo, de la candelaria al mundo, del universo a la eternidad. Nadie podrá hablarles de esa mirada congénita, profunda, de esa memoria edificante, de esa guitarra imaginaria que tocamos en el aire. Nadie podrá hablarles de la inmensidad de los poetas, de la fuerza del pensamiento y la humildad de un discípulo que conquistó su propio triunfo. No hay que ser músico para sentir la música, no hay que ser familia para sentir el amor, solo hay que amar a la patria para volver a ella siempre. Hay que ser venezolano, de verdad, el que sale a buscar su sueño y lo persigue honradamente, aunque le cuesten marcas en su cuerpo y en su espíritu, como aquellas llagas que le salieron en los pies cuando decidió dejar su aldea. El espíritu, el venezolano que se esmera cuando se sabe un perseguidor de sueños, el que se entrega cuando se sabe artífice de su propio escenario, el que regresa a su gente y su patria para retribuir su gratitud, para homenajear su origen, para nutrir sus raíces, para sanar su nostalgia y seguir, siempre seguir. Esa es la lección más bella que ha dejado este maestrísimo. El orgullo de ser venezolano con puro mérito, del verdadero, del genuino, del que se cosecha con esfuerzo, constancia y sobre todo con humildad, pero más aún con pacifismo, con cultura, con arte. Un abuelo así no me enseñó a ser músico, pero me enseñó a valorar lo que se es y lo que se tiene, este país, con humildad y con respeto. El maestro me enseñó a no dejar morir la patria en el corazón, a volver siempre a creer. Qué universalidad encuentro en su naturaleza y qué autenticidad al mismo tiempo. Hay una cualidad, un don, una energía hermosa en lo que fue su humanidad, ahora redimensionada, hecha memoria y patrimonio de todos. Gracias, maestro, por tantas lecciones en una misma trayectoria. Gracias por tantas notas en este inmenso pentagrama que es la vida. Te cantan ahora los caujaritos, las mariposas del maestro Sojo, que ya tantas veces despediste. Feliz vuelta al todo. Gracias por tu legado. Y ahora nos toca a nosotros preservarlo, difundirlo y honrarlo. Que viva el maestro Alirio Díaz. Gracias. Estas fueron las palabras de la nieta del maestro Alirio Díaz, María Cecilia Díaz. Nosotros continuamos aquí en este homenaje que se le está realizando al maestro Alirio Díaz y con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios. Bueno, allí veíamos, hoy también recordamos que en el Pilar, Estado Sucre, en el hermoso oriente del país, nació Gualberto Ibarreto. Hoy se le está haciendo un homenaje a otro maestro en vida, el maestro Gualberto Ibarreto. Bueno, desde aquí nosotros felicitamos a Gualberto Ibarreto, además toda la venezolanidad que representan estos dos seres humanos.